El Formac Villarrubia arrancó la temporada 2020-2021 cayendo derrotado por un claro 0-3 ante el club de fútbol villanovense. El conjunto dirigido por Javi Sánchez comenzaba la temporada jugando en el nuevo municipal de Villarrubia de los Ojos, pero no pudieron comenzar la liga sumando puntos ya que cayeron derrotados en el primer partido de esta liga. El partido comenzaba con un Formac Villarrubia que salía decidido a buscar el gol, pero no podía anteponerse a la defensa de los extremeños. La primera llegaría para Fran Minaya que la colgaba al área pero no encontraba rematador. El club de fútbol villanovense respondía a las llegadas del Villarrubia y lanzaba, pero Xavi Irureta la atrapaba seguro. El conjunto villarrubiero seguía intentándolo y tras una buena combinación entre Llevan Bueno y Juan Arcas, el disparo se marchaba por encima del larguero. Carlos García ponía un buen balón desde saque de banda pero no encontraba ningún compañero. El Formac Villarrubia seguía intentándolo y esta vez fue con una falta lateral, pero el remate se marchó desviado. El villanovense respondía a las llegadas del Villarrubia e intentaba un remate acrobático que llegaba manso a las manos de Irureta. En el minuto 36 el conjunto extremeño avisó al Villarrubia con una clara ocasión que se marchó rozando el palo. Ya en el minuto 41, tras un buen centro, Cristo se iba a colar por detrás de la defensa para rematar con su pierna izquierda y batir con una volea a Xavi Irureta. Cristo, jugador del club de fútbol villanovense, ponía el 0-1 en el marcador en el minuto 41, tras un buen remate colándose entre los centrales. Ahí podemos ver en la repetición como tras un buen centro, Cristo fue capaz de con su pierna izquierda rematar una buena volea y batir a Xavi Irureta que nada pudo hacer. Con este 0-1 y victoria momentánea para los extremeños, se llegaba al descanso de un partido que estaba siendo igualado. La segunda parte comenzaba con un Formac Villarrubia que quería buscar el empate y con un club de fútbol villanovense que quería aguantar el resultado para llevarse la victoria. Lo intentaban los extremeños con un lanzamiento de falta directo, pero se marchaba desviado. Seguía intentándolo el club de fútbol villanovense con un remate de Wilson Cuero que finalmente despejó la defensa. Eran los extremeños quienes más llegaban ahora y volvían a llegar al área del Formac Villarrubia con un disparo que se marchaba muy desviado. El Formac Villarrubia respondía a las llegadas de los extremeños con un centro de Fran Minaya, pero el remate se marchó directo a las manos del portero. Seguían intentándolo los de Javi Sánchez con un buen centro al área y un remate acrobático de Juan Arcas que finalmente pudo atrapar Pedro. Por su parte, el villanovense respondía a estas llegadas del Villarrubia con un lanzamiento de falta que se marchaba alto. El Formac Villarrubia seguía buscando el empate y Fran Minaya colgaba un buen balón al área, pero el remate se marchaba por el lado del palo. En el minuto 78 el villanovense colgaba una falta lateral y Wilson Cuero remataba de cabeza desde el borde del área y superaba a Xavi Rureta que no pudo hacer nada para atrapar el remate. Un buen remate de cabeza de Wilson Cuero que vio adelantado a Xavi Rureta y lo superó con este cabezazo. Ahí podemos ver en la repetición como Wilson Cuero remataba desde el borde del área y superaba con un buen cabezazo a Xavi Rureta para poner el 0-2 en el minuto 78 y prácticamente sentenciar el encuentro. Tras el 0-2 el villanovense seguía intentándolo para poner más ventaja todavía en el marcador. En el minuto 85 el villanovense botaba un córner y Wilson Cuero asistía de cabeza a Xavi Rureta y ponía el 0-3 en el minuto 85 poniendo la sentencia total a este partido. Ahí podemos ver en la repetición como tras botar el córner Wilson Cuero asistía a Clausí y este remataba para superar a Xavi Rureta y poner ya el definitivo 0-3 en el marcador. Con este claro resultado de 0-3 para el club de fútbol villanovense se llegaba al final del primer partido de esta liga y el Formac Villarrubia se marcha sin poder sumar sus primeros puntos. La próxima semana rendirá visita a la Extremadura.